Para los amigos, Pepecito. Y para todos los demás, Pepecito, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, amigos de ANAC TV. Un gusto estar con ustedes. El gusto es mío, Pepe. ¿Cómo viviste esta plenaria? Te veo contento, te veo feliz. Viste a todos tus colegas, se tomaron foto, platicaron cosas muy importantes, acercamiento con la gente y un gobierno más humano. Claro, un gobierno humanista, un gobierno emanado de las voluntades, de la democracia. Un gusto platicar con los presidentes electos, con todos ustedes. Y bueno, platicamos con Paola Angón, con nuestro gran amigo Mundo Tlategui, con los presidentes de las comunidades cercanas a mi municipio, Juan Cebonilla, el municipio donde se encuentra el famoso Socavón. ¿Qué planes vienen? ¿Cómo se va a arreglar esta situación también? Pues es un tema de seguridad, de protección civil. Ante todo, tenemos que salvaguardar y cuidar las vidas de los ciudadanos de nuestro municipio. Y por supuesto, tener un plan bastante ambicioso, seguro, para que podamos cubrir todo este tema de protección civil para tanto los pobladores como las personas que nos visitan en la comunidad. Fue un tema fuerte, fue un tema que, bueno, al ver las imágenes impresiona. El perrito también que se salvó, ¿no? Claro, no solamente un perrito, fueron dos perritos inicialmente. Posterior a eso cayó otro. Y bueno, es un tema que tenemos que revisar de forma inmediata una vez que estemos ya en funciones, porque este tema es prioridad para la comunidad y para el Estado, por supuesto. Claro que sí, esperemos que ya no caiga ningún perrito y que ya no se hagan más socavones, ¿no? Claro, esperamos eso, el diámetro se mantiene. Sin embargo, pues estamos esperando los estudios tanto del IPN, del Instituto Politécnico Nacional, como de otras instituciones, instituciones serias, para obviamente tomar planes de acción. Oye, hablando de acción, Pepe, yo te quiero ver en acción. ¿Tienes algún talento culto? ¿Cantas, bailas o cocinas? Cuéntanos, porque yo ya estoy poniendo aquí a todos los alcaldes en aprietos. Pues en aprietos, para los que no vengan contundiendo, preparados. ¿Tú sí, Pepe? Claro, por supuesto. ¿Qué nos vas a cantar entonces? Venga de ahí. Pues mira, no cantar, pero sí bailar, por supuesto. Venga. Preparada. Traigo tacones, no me bailes muy fuerte, no me bailes muy recio, entonces. A la que pusimos en aprietos es a ustedes. Es a mí, pero yo también, mujer, lista. Venga ese baile. A ver, mire. ¿Cuál vamos a echar? Una, sí, exactamente. Aquí para mis paisanos, ¿eh? Mándenle muchos saludos aquí a la gente desde... Anac TV. Anac TV. Ok, y bueno, pues muy contentos, felices, porque hoy estamos recibiendo una capacitación muy importante, por supuesto, para todos los ciudadanos, para todas las personas que nos eligieron democráticamente, y pues bueno, tenemos que prepararnos, tenemos que estar contundentemente a las alturas de los ciudadanos que nos eligieron como su mejor opción. Ya ven, Pepe sí viene preparado, entonces echamos bailongo y vienes a escuchar a la gente y un gobierno humanista. Así es, aprender de personas de todos los gobernadores electos que están, muy amables, muy gentiles, muy humanos, que compartan toda su experiencia. Realmente, aprendemos de personas como nuestro amigo Mundo Tlategui, como personas que tienen gran liderazgo, nuestros amigos alcaldes cercanos, y eso nos da, pues, mucha motivación a personas como su servidor, una persona que nunca había participado en política y que por primera vez estoy aquí, y pues que finalmente nos eligieron democráticamente dos a uno. ¡Wow! Felicidades por eso. Y Edmundo, un tache porque no quiso cantar, que nada más en la regadera. No, 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 ¿cómo no va a cantar? Sí, claro que canta. Que nada más en la regadera, dijo. A ver si luego tú lo convences. Ven, amigo Mundo Tlategui, ¿cómo no es posible que aquí, no? Dile. Este es nuestro gallo. Venga, que cante. Entonces, cántenos algo a dueto. ¿Pero qué voy a cantar? A dueto, escójanlo ustedes dos. Nuestro amigo Mundo Tlategui, una gran persona con un gran compromiso. ¿Trayectoria artística? ¿Qué canción? ¿Con qué nos van a deleitar? ¿Qué pieza? Qué chula es Puebla. Ah, pues, órale adelante, amigo Mundo. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas. ¡Naturales! Muchas gracias, ya lo hablamos. Los puse en aprietos, pero no nos dejaron, no nos defraudaron. Nos dejaron con ganas de más. Muchas gracias. Gracias a ti, amiga. Excelentes cantantes. Aguas el potrillo, ¿eh? Aguas. Aguas.